Hola, soy Elizabeth Franco, docente del Diplomado de Cocina para el Bienestar y quiero contarte que ya muy pronto vuelve a arrancar nuestro diplomado, un diplomado lleno de recetas sabrosas, de cocina real y todas las recetas adaptables a cualquier estilo de dieta que tengas en este momento, o tu estilo de vida. Este diplomado está dividido en módulos, así que aprenderás desayunos, almuerzos, cenas, snacks, postres saludables, todo enmarcado en la cocina real, en la cocina saludable, en la cocina para el bienestar. Así que te espero, iniciamos el 12 de septiembre.